Se están entregando en este momento los premios Sur, a lo mejor de la producción del cine, tanto películas como series. Allí está Gustavo Sosa. Así es, Daniel. Nos encontramos en el Teatro Politeama porque se están entregando los premios Sur al cine argentino, a lo mejor del cine argentino. Y estamos aquí con el ganador del premio al mejor actor de reparto, y es Leo Esbaraglia. Me presenté muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué representa esto? Muy contento, muy contento. Me sorprendió un poco porque fue como muy rápido y no sabía lo que iba a decir. Me olvidé de agradecerle a mi compañero, que es Marcelo Subioto, que fue un gran compañero y el personaje es también en relación a él. Y bueno, me hubiese gustado. Estaba pensando en eso. Digo, viste, uno dice, ¡ay, me olvidé de nombrar a tal y a tal, a tal! Recordemos que fue por la película Puan. Exactamente. Fue un premio que la verdad que para mí es muy importante porque creo que Puan es una película necesaria, es una película que está muy bien construida y es una película que también habla de la lucha de los docentes en la educación pública de este país, que la ayudan, que la pelean y que la apasionan todos los días, ¿no? Por convicción y me parece gente realmente muy valiosa y muy admirable el trabajo que hacen porque hace que nos enamoremos justamente de la educación, ¿no? Y mi hija se acaba de regresar del Nacional de Buenos Aires, es una escuela pública. Y bueno, me da mucha emoción, la verdad, el trabajo que hacen. Y en esta edición también se va a conmemorar 10 años de la película Relatos Salvajes, que también te tuvo como uno de los protagonistas. Sí. Y bueno, por eso, son momentos... Estoy como muy... Todavía muy emocionado. La verdad que no llegué a... Como a reaccionar todavía, estoy ahí como en una nube. Demasiadas emociones. Pero muy contento, muy contento. Y con Relatos, obvio, también. Es una semana, la semana de Relatos, porque no sé bien cómo va a funcionar en las salas y cómo va a significar en este momento, pero bueno, es una película que en su momento tuvo el récord absoluto de taquilla y creo que sigue dialogando con el presente. Así que está buenísimo. Leo, felicitaciones y bueno, seguimos acá presente. Dale, gracias. Gracias, Che. Un placer. Gracias. Leo Varaglia, premio a Mejor Actor de Reparto por la película Puan.